Debo reconocer que no dejo de pensar en ti Te volviste parte de mi vida y no puedo estar sin ti Me convertí en un esclavo de tus besos, de tus sonrisas y anhelos Que vivo enamorado de ti Yo creí que fuera a ilusionarme tanto, a veces llego hasta el llanto Cuando no te tengo cerca de mi Soy un adicto, adicto a tu perfume, adicto a tu voz Soy un adicto a tus caricias y a tu dulce amor Soy un adicto y no puedo evitarlo Soy adicto a tu calor, me convertiste en un adicto De tu hermoso corazón Y este es para ti chiquitita, panda, la más sonada Nunca creí que fuera a ilusionarme tanto, a veces llego hasta el llanto Cuando no te tengo cerca de mi Soy un adicto, adicto a tu perfume, adicto a tu voz Soy un adicto a tus caricias y a tu dulce amor Soy un adicto y no puedo evitarlo Soy adicto a tu calor, me convertiste en un adicto De tu hermoso corazón Soy un adicto, me convertiste en un adicto